¿Cómo saber si un auto ha tenido accidentes? Obtén un informe del historial del vehículo. Podrás encontrar dueños anteriores, información del seguro y cualquier reporte de accidentes o reclamos que involucren el auto. Busca grietas en el tapabarro y en el parachoques. Estas partes se dañan fácilmente en un accidente, así que examina ambos extremos del auto. Mira todas las ventanas y el parabrisas delantero y el posterior del auto. Busca si hay orificios pequeños, rajaduras o agrietamientos. Mira lo largo de la línea principal al lado de la carrocería del auto. Esta línea debería ser recta y pareja y la pintura debería reflejarse normalmente. Mira los espacios entre cada puerta. Los espacios deben ser rectos y tener una distancia pareja desde la parte superior hasta la parte inferior. Un auto que ha tenido daños por accidentes tendrá protuberances o puntos disparejos dejados por la masilla de relleno usada para reparar las áreas dañadas. Si encuentras marcas de abrazaderas alrededor del marco del auto, significa que has estado en una máquina enmarcadora. Mira cuidadosamente los bordes de las puertas y los paneles de la carrocería del auto para encontrar arañones o áreas de pintura dispareja. TercoCenter Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal. Subiremos nuevos videos cada semana.